Momentos de terror vivió el hijo del ex seleccionado nacional, Franco Navarro, cuando sufrió el robo de su moderno automóvil, comprado hace solo cuatro días, nada menos que en la puerta de su vivienda. El también jugador de fútbol, recuerda aún con algo de nerviosismo, que regresaba a su vivienda ubicada en la calle Velasco Astete, en San Borja, a bordo de su moderno vehículo, BMW, el cual estacionó a un lado del edificio donde vive, y de pronto fue interceptado por otro auto de color negro. Y se bajaron cinco tipos, cuatro tipos armados, con pistolas de alto alcance, apuntándome, pegándole al carro, exigiendo que me baje, y bueno, solo atiné a abrirles la puerta, ¿no? Luego del asalto y aún conmocionado, Franco Navarro Mandayo acudió a la comisaría de Chacarilla, donde puso la denuncia respectiva. Además, informó de lo ocurrido en su cuenta de Twitter, utilizó el internet para pedir ayuda. Posteriormente escribió un par de mensajes indicando que estaba bien a pesar de algunos golpes. Además, adjuntó una fotografía de su vehículo, pidiendo que lo ayuden a recuperarlo. Su padre, Franco Navarro, que radica en Arequipa, donde dirige al Melgar Fútbol Club, quiso viajar a Lima para estar a su lado, según comentó. En Lima, su madre agradece que el jugador íntimo haya resultado ileso. Mira todo lo que está pasando, la inseguridad que hay. Horrible, imagínate, no puedo dormir en toda la noche. Navarro Mandayo, de 23 años, descartó que el robo que sufrió sea parte de un ataque dirigido a integrantes del club aliancista. Hace solo unos días, el preparador físico Francisco Pizarro también sufrió el robo de su vehículo. Va a generar suspicacia, ¿no? Ya el hecho que sea un jugador de fútbol o algo va a generar noticias. No creo que sea contra los futbolistas, creo que es contra los futbolistas, contra los empresarios, contra los administradores, contra los economistas. El caso es seguido por la Dirobe, donde se vienen haciendo las investigaciones pertinentes.